Las más de 2.500 hectáreas de bosque consumidas por el fuego en la Sierra Madre Oriental terminarán por empeorar la crisis de agua en Victoria, esto al erosionar el suelo. Ante la falta de árboles, los mantos acuíferos serán difíciles de recargar y en caso de presentarse fuertes lluvias, estas provocarían deslaves y escurrimientos. Jesús García Jiménez, doctor en ciencias con especialidad en manejo de recursos naturales y maestría en biología forestal, alertó sobre el grave escenario que se aproxima al señalar que el daño será incalculable tanto en las especies y flora perdidas, pero también el fuego afectará indirectamente a la población y fuentes de agua, sobre todo a la peñita. Sin duda, si ya estábamos afectados por la simple sequía, los veneros estaban muy ligeros, ya estaban muy bajos y ya los espacios sin agua en el cañón ya estaban bien notables, al menos en el cañón del novillo. Entonces yo creo que sí va a impactar en el flujo del agua, sin duda, y puede ser el impacto que cuando pasan las lluvias y todo, pues los veneros van a ser más someros, más ligeros y más rápidamente se van a ir de ahí. Sin plantas que retengan el agua de lluvia, la capacidad de filtración al subsuelo disminuye, afectando la formación y recuperación de los mantos freáticos. Esto tendrá implicaciones directas en el suministro de agua para Victoria y los ecosistemas locales. Los incendios forestales son fenómenos devastadores que no solo arrasan con extensas áreas de vegetación, sino que también generan una serie de consecuencias que van más allá de la destrucción visible. Estos eventos tienen un impacto profundo y duradero en el medio ambiente y en la economía, afectando múltiples aspectos de los ecosistemas y las comunidades locales. Puede ser una crisis del agua, sí, sí puede ser. Ahora, hay una cosa interesante, si va a haber una más escurrentía del agua y en un momento dado la presa sí va a captar probablemente más agua, en ese sentido, pero no va a ser los manantiales y la misma cuenca hidrológica ya no se va a cargar. Uno de los efectos más preocupantes es la mayor vulnerabilidad de plantas y árboles ante plagas y enfermedades. Tras un incendio, la capacidad de esas especies para crecer y regenerarse se ve gravemente afectada. La pérdida de vigor y protección hace que sean presa fácil para insectos y patógenos, lo que compromete la recuperación del bosque. El experto señala que una vez consumido el fuego, los investigadores deberán realizar un análisis de lo que fue destruido por el fuego en cuanto a especies de flora, ya que los proyectos de reforestación tienen que ir encaminados a las especies que habitaban en el lugar. La destrucción de la cubierta vegetal deja los suelos expuestos y extremadamente susceptibles a la erosión. Sin la protección natural que ofrecen las plantas, el suelo es arrasado por el viento y agua, lo que degrada la calidad del terreno y reduce su capacidad para soportar nueva vegetación. El cambio climático también se ve exacerbado por los incendios forestales. Con menos plantas para producir oxígeno, se altera el equilibrio de gases en la atmósfera. Además, la combustión libera grandes cantidades de carbono y otros elementos nocivos, aumentando el efecto invernadero y contribuyendo al calentamiento global. Los incendios forestales son más que simples llamas y humo. Sus efectos se extienden profundamente en el medio ambiente, alterando ecosistemas, recursos hídricos, clima y economías locales. Es crucial adoptar medidas de prevención y gestión sostenible para mitigar estos impactos y proteger nuestros bosques y las innumerables formas de vida que dependen de ellos. Con información de Raúl López García para Expreso, Jorge Castillo.